61 con algo Pero tiene que ser... 3000 partidas a Lucar 61% de win rate Joder, pues si tiene una pila eh Mira los de esta season Es supremo Espérate Esta season tiene 72% de win rate 110 partidas eh Muy buenas a todos Bienvenidos a este canal ¿Te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica? O por otro lado tener una skin bien mamadísima en Madera 5 No te preocupes, el Tito Black Tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana En el cual podrás ganar desde una skin normal Hasta una skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal Dejar un comentario en cada vídeo Con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego Y la skin que deseas Además de compartir ese contenido En algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana En cada directo para que todo el mundo pueda ver Públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto Vamos, vamos, dentro con el vídeo ¿Quién es ese? ¿Quién es? Es un amigo mío, es buenísimo Y la Luna está bien Pero es muy, muy, muy bueno Sí, son buenos mil puntos Y el Cecilion tiene una mínima de win rate de 70 ¿El Cecilion has dicho? Digo el Cecilion en la Luna Va a ver que enseñarles la vaina bacana entonces Pues sí ¿Pero qué es de España? Tiene como 3.000 partidas Tiene que ser top global Alucar Vaya, ¿no? Global no, pero de España sí que lo tenía De hecho fue top global Alucar 27 Top 27 global en su época Y ahora creo que se ha quedado Ya no, ya Es un viciado pero ya no se vicia tanto Vale, el Yufang este es malo Aprovecha el bug Espérate, me están reventando O sea Detrificar del Yufang Si a mí lo único que me da miedo Es que Adri me da banque El resto Ten cuidado Osuna, ten cuidado Que te va a reventar Mira Vienen aquí a meterse Que bueno Bien, bien, Shao Has hecho algo bien Aparte de pochear Iba a decir cortolínea Pero me da que Ulti Digo No, ulti no Si se ha gastado la ulti, ¿no? O así es pasión mía No, me he gastado yo la ulti Ah, vale, vale Ulti en 15 Estaba fuera del bug Estaba fuera del bug Si, si Hay veces que se empana Tiro dar Tiro flick No, esa kill si que era para Granger, eh Esa kill si que la hacía fuerte Daré un poco de tiempo Tiene cuidado Limpio y bajo Si me daña La chancha Y luego Vale Lo voy a congelar Que bueno son esta gente Si, se nota Ha sido gustillo Ha sido gustillo jugar, eh Para coña Ulti yifón De pokeo No Le voy a No, no le voy a rasear El rey está en tope Digo, el rey a lukan Vale Vale Está rotándote para arriba Ten cuidado No te preocupes Tengo ulti y tengo flicker Le voy a hacer anticura por mi hora Voy Yo también le voy a cortar curas, eh Vale Voy Eh, voy para top Le metemos tortuga directo después del par Demi Si, vamos tortuga directo Vale No, no, no No bajes De granger De granger Vale Te lo voy por la espalda, eh De... De... Me voy Mío Nooo Vale Vale De granger Vale Al Brody le están puteando Ya no me van a putear Espérate, voy, voy, voy Ya no me muero, muero Ya apareció tu colega a saludarte Si, si Es un cabrón El Gringer también te digo Se está volviendo popular ahora Si, si, si Lo estoy viendo mucho últimamente De nuevo En jungla En jungla Si, la verdad que si Tiene una rotación muy fuerte Dios Los leñazos Que le ha pegado Ha sacado al dragón Y se ha tenido que ir corriendo Si, si, si Ha sacado al dragón y lo ha dejado doblado Ah, puto abre No, no, me lo ha dicho ¿Quieres venir? Vente para acá que te dejo tieso Si, si, si O sea, de repente va el dragón Que ha tirado la última Ha salido para él Y ha pasado por al lado Y ha dicho Me voy Y salió para otro lado A mi me ha chastado Voy para medio Lo pusió Hostia, aparecen por la falda Oh, orgasmico Espérate, espérate Castañazo Moskov, ratatata Si, si, si Inspire and pray Ratatata Moskov es verdad que es muy mono Dedo Oh, me cubre top Me cubre top, porfa Hostia, a ver la lagartija Por donde sale O sale con la última y dole Cae De todo Le he troleado un poco Al Granger Vale Esto es win, eh Si, si, si Voy Tendremos así Como así Cuidado, cuidado Métele, métele cabra Métele cabra Cubro a la La low nox Si, si Eso pasa por meteros Con saú Perros Ahora abrí Me tiene miedo Lo puseo Top, le quito El escudito Qué rico Le vas a explotar El escudo, no? Si Vale Me he metido Solo a puesta Para quitárselo Y esa ulti Pues aquí Espérate Uy No me esperaba esto Te voy a intentar cubrir Pero No, no, no Era aquí Pero mío Me lo llevo Me han bloqueado Justo, pero bueno No, ese me lo quedo mío Un día No, era para hacer Un poco de freestyle De freestyle Llevo mucho Sin hacer freestyle Con la low Ahora que lo siento Ahora si no acabamos Voy a intentar Una cosa Con parpadeo Ulti dash Dios Escúchame Es muy bueno El granger este Que no Es una barbaridad Este tío Bueno Ahora acaba de intear Pero Si No, no Pero Creo que ya será Sola este juego Pero vamos Va a ser muy bueno Cuidado No llego Estoy llegando Cubro Cubro No te preocupes Solo protejo al bro Mío Lunos Encima vas a por tus colegas Te parecerá bonito Hombre Eso de siempre Que Que te crees Que no me hacen Fug para Wifar Y Estos son más Que yo Al abrir Le he dejado Pidado De hecho Espérate Se te ha ido Ojo Ese me lo llevo Y ahora me quiero hacer más daño Mejor Me lo voy a hacer Espada Con esto creo que me puedo hacer One shot Hasta la luz Ahora voy a probar A hacer combo A ver si yo Yo acabaría Espérate Quiero intentar el combo A ver si me sale Mira Aquí No No me ha salido Puta Mufas Jack Mufas Jack Más nueve Más nueve Joder Ahora ya Hombre El indomable A mi este tío No me va a dar fuego Va que en mi vida Vamos Yo sueño con eso Ojo MVP Voy a tirarle yo A ver que dice Voy a tirarle yo A ver que pasa A ver si tengo más suerte A ver voy a tirarle yo Le voy a tirar la caña A ver si tengo más suerte A ver si tengo más suerte A ver si es getting a la cabec Fa A ver si tiene más suerte A ver si es mucho mante No No Gracias por ver el video.